En la tentación del otro, no darles el... Mejor me alejo y me tranquilizo Tienen aquí a Figo Tienen a Figo, tienen a Mexicano Tienen Fuerza y tienen todo Así que le... Ah, también a Chepito ¿Cuál viene? Tercer juego, ¿verdad? Braseado en el tubo Vaya Vamos a ver ¿Sos seguro? ¿Sos seguro? ¿Sos seguro? ¿Sos seguro? ¿Seguro? 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 Bueno, aquí, miren, bicho Escuchen lo que les voy a decir, pues Escuchen lo que les voy a decir Escuchen, diablo Escuchen lo que les voy a decir Este punto depende de hombres No nos vamos a dar paja Si acaso allá lo puede hacer una mujer, va a ser la norma Si acaso, pero no es seguro Esto depende de hombres Si los hombres fallan Y aquí no le vayan a echar culpa a ninguna mujer Porque ese es paja No lo pasa Sí, ninguno lo pasa Esto depende de puros hombres Pero si una de estas cuatro, cinco, seis bichas Echa capricho Denle a ustedes Recomendación Tiren los seguros primero Y las mujeres déjenlas después Porque de todos modos Las mujeres ya sabemos que van a ser puntos perdidos Pero tal vez ellas miran una técnica que les pueda servir a ellas Entonces, si ustedes mandan a las mujeres perdidas Se van a ir abajo de un solo Entonces Exactamente Entonces, háganse de cuenta y caso Que los puntos de las mujeres ya son perdidos Entonces, tírense los seguros Tírense los seguros primero Y no fallen Henry, no vayas a fallar este Uy, hija Yo sé que no lo pasas, pero me tele, papá Es para pedirte que lo pase porque es paja Pero me tele No, pues no No Jonathan No caigas en este El sapo que anda ahí todo amañado Pero Le está haciendo Le está haciendo Le está haciendo Ok Y dale todo también para que anima No quieren Yo no le doy porque no quieren Esta bicha necesita Para este necesitan fuerza No, yo no Ya me tomé Hija Hija Es para que tomar Red Bull Se el Red Bull No te hace nada Esto te hace efecto a vos No es que no ande energía Cama Aquí ande energía Esto te cambia el enfoque, hija Y te cambia la forma de pensar negativa Que andas Y entonces que te lo va a cambiar, pues ¿Y qué es lo que te ha pasado, pues? Ya vino Enrique el pelón ¿Qué es lo que te ha pasado a vos, pues? Mi ánimo me ha dado Enrique el pelón Allá, tal vez Sí, pero ya te está viendo ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es en ti? Gánate llorar, llorar No, es que Sacar lo que tengas Es que no Que mire De un principio Faltan seis Y eso te puso tan nerviosa Es que a mí me da decepción Saber que Que no das lo que vos quisieras dar Hija, entonces esforzate más Si vos sos una mujer que tiene físico para dar todo, hija Si te comparamos a vos Y comparamos a esta bicha Y esta bicha está rindiendo más que vos Y tiene peor cuerpo que vos de gordo ¿Por qué no vos te vas a esforzar más? Ella nunca ha ido a un gimnasio Dijiste que hasta vos invitando salió Y vos que has estado en gimnasio Esas son las energías que vos tienes que tomar Positivismo Positivismo También de ella, ven Chicas de gimnasio De ella también, chicas futbolísticas Estamos a punto de ganar Todo este otro punto es de nosotros Necesitamos dos puntos Si todos los hombres nos socamos los huevos en esa La ganamos Con este huevo No lo va a pasar Vos metidas sos Hola, hola Hola, hola Por aquí anuncia la mexicana remetida Que ya está listo el arroz en leche para quien quiera Arroz en leche para Para los que están de espectadores Palomitas no hay Porque esto está socado Y con unas palomitas estuviera mejor Pero arrocito sí Así que arroz en leche El que quiera Una tacita de arroz en leche Acérquese ahí Por donde está el carrito verde Ahí está la cocina Arroz con leche Me quiero casar Lo que les dije ya Este punto depende de hombres Porque es paja Que una bicha lo va a pasar Tal vez la norma Difícilmente con mucha fuerza Es que se vola muy grueso Exacto Para la norma está muy grueso Y la mano de ella chiquita No, aparte no llevo esta vida Ajá La mano de las mujeres Esa más pequeña Entonces esto depende de hombres Vamos a hacer una cosa Todos nos vamos a lavar bien las manos Y nos vamos a secar las manos Ahorita estamos listas las manos Todos Necesito que vayamos bien preparados Porque este punto Lo necesito A todos los hombres Ya te encuentro Yo sé que vayamos todos Nos vamos ya Eso Y la moral siempre arriba Que le metan gajas La verdad que este punto Se mira Se mira Se miran Ustedes se miran los favoritos Porque eso estoy viendo yo Que el único Duroso de hombre Podría ser Coco Podría ser No, yo sé que lo hace Pero allá tienen a Ouija Que Ouija es seguro Pérdida Henry lo ha pasado antes Entonces Y aparte Tienen a la norma Que podría ser la única De todas las mujeres Que podría pasarlo Podría No es que digo Que lo vaya a pasar ¿Se va a valer así como en chullado? Sí, eso se vale Yo a veces cuando no Sí, eso sí se ha valido siempre Todo lo que importa es pasarlo Es que la cosa es pasar Es pasar El chullado ahí Pasarlo El chullado es inevitable Es inevitable porque no hay Como una estaca Aquí Una estaca Que vos las veis Que saltan La estaca Entremedio El chullado es inevitable A los pines Es guapú chica Pero eso de este día Para arriba Así ve Con escalera Con pines Vaya, como les digo Este punto Es seguro de ustedes Pero depende de los hombres Las mujeres No le van a echar culpa En ningún momento Porque ya saben Que este no es de mujeres Es de hombres No le aguantaría Imagínense La estela Pesa bastante Una barra como esa Pesa muerto Una barra de esas Ajá Para que más o menos Si quieren ir A conseguir unos figos Tienen que saber Si hay algunos Más delgados Por ahí La bodega grande No La chatarrera Ah sí Es mentira No le pasa nada No creo que lo quitamos Porque estaba muy delgado Y se hundía Creo yo No está viendo nada Están charlando Ahorita no estamos En competición En diferente Ok Fátima 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 Dice la Nayeli Que vos vas A favor del equipo Celeste Porque estás con ellos Dice la Nayeli Que Están Están viéndote La puntuación Ahí en la taza Dice En el vaso ese Y que por qué Lo permitís Un corazón Había hecho aquí Para ella Está caliente Está caliente Quiero ver Y no está a favor de nadie Dejenme probar Ay no viaja Ni quiero un arroz De leche Pueden hacer bueno Ay Bueno Para este juego Nos vamos a mover Al siguiente Al otro lado Del río Los metidos Digo los espectadores Que quieran ver Acompáñense al otro lado Tráiganse la sombrilla Porque el sol Está un poco Bueno Está nublado No está tan Está nublado Por lo tanto No está soleado Pero caliente Si está Ah ok En la cama En la cama Ok Vaya Entonces Los que quieran ver Este juego Llévense su banquito Para el otro lado Y allá Lo pueden observar Desde la sombrilla De los árboles Este juego Es lograr pasar Con la barra Saltando O mejor dicho Empujándose Hacia el otro costado Y si no logra pasar Pues va a caer Dejen que camine A dicha Hombre Que haga ejercicio Bicha Mañana vas a la clase De manejo Y así te van a llevar También por allá Contrata chico Entonces No queremos un hombre así Un hombre que te trate así Wendy Un hombre que me sale Así que es mi vida Ahí tenés chico Que está solterito O ya no chico Ah pues no Ya no Dice Está comprometido ya Allá en el quebracho De que la tiene No sé yo Pero así Dije en el chambroso Que en el quebracho Vaya Pero mira Estas viejas No le ayudaba chico Como no tienen Mejor dicho Tienen Pero tienen arrugada Caravana Ok Entonces Nos movemos Al otro costado Al otro lado Como les decía A los equipos Este juego Depende De los hombres Al 100 El equipo Rosa Se mira más fuerte Porque ahí Porque ahí al parecer Todos lo van a lograr Pasar El equipo El equipo azul Se mira un poco Más débil En este juego Porque llevan A Ouija Llevan A Bueno Henry lo ha pasado Pero llevan a Ouija En cambio En cambio allá Se supone Que todos Deberían de pasarlos Así que Veamos Como esto Se desarrolla Serán Los Serán Los Pero en el sol No hay más Y se va a calentar A aquel No hombre Póngalo aquí Junto Aquí no hay separación Todos somos Uno Gracias papasito Rico Qué rico estás Diego Qué rico está La yuca Qué rico está Tiene la yuca Gracias papi La tengo bien Tostadita Bien dura No dura No tostada Dura la tiene La tiene dura Está bien rica Está rico No es en los japoneses Vaya no te regala Mi sobrina Si ya te prende Me dice el doce ¿Y su sobrina Que le hizo abuelo usted? Allí está ¿Dónde está su sobrina hoy? No ¿Y ahí durmió con usted? Sí No, no No, no, no No, no, no No Le puso ventilador ¿Quién no es su sobrina? Sí, está bonita Está bonita Una niña Es como de 12 años Usted Ya detrás Dejo lo de ella Andado ¿Te van a meter al bote? Felipe Vita Que te levanten Esa moleta Está muy baja Todavía está muy baja Yo la veo baja Para tu estatura ¿Para que sí, va? Más ahorita Que vas en bajada Más que toda curcucha Te vas a hacer Más que me recuerda Posiciones Ok Entonces Equipos Esto es individual Miren Yo les recomiendo Que mientras vayan A los dos equipos El sol está saliendo Y se van a deshidratar Así que Les recomiendo Que se vayan a la sombra Un equipo a aquel lado Otro equipo a aquel lado Por ahí pueden estar echando porra Y solo vayan mandando El que lo va a pasar Para que no estén aguantando El sol por gusto Pero los ánimos Los tengan al 100 Porque una cosa es ánimos Dígame Digamos que ya voy por allá Y si ya aguanto Y si alcanzo con los pies No, media vez Logré pasar con los puntitos del dedo Ya llegaste, papá Y ahí te empujás Sí, sí, sí No es que tenés que llegar hasta allá Con el palo y nada Media vez logren alcanzar con el pie Y ya es punto No, o sea Meterse allá Como sea, como sea